Mucho cariño cuando viene el tema adentro Y para todos ustedes Y unas palmas fuertes para los de la sala ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y gritaré No sé No sé No sé Mi amor Mi cosa de seriedad También se puede amar Ella empezó a lograr Lo que sirve mi amor Lo que sirve mi amor Más Tú no eres de Jesús Todos los frutos Todos los frutos Ella Todos los frutos Todos los frutos Todos los frutos Todos los frutos Como viene Con el fruto Ella Ella La 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 Y gritaré, un hombre, mujer, un hombre de amor Tu sabes que a llenar también se puede amar Ella empezó a llorar con el cocción de mi amor Me cierra la belleza, un hombre, mujer, 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 mujer ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!